Yo sé que te perdí, que otro amor te ilusionó Mas yo lo comprendí y me alejé No quise perturbar la dicha que hay en ti Dichosa, quiero verte sin sufrir ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión? Si yo sé que tu amor fue una ilusión Por eso te dejé con gran dolor Te abandoné porque sin egoísmo vivo yo ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión? ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión? Si yo sé que es tu amor fue una ilusión Por eso te dejé con gran dolor Te abandoné porque sin egoísmo vivo yo ¿Qué tenerte así sin ninguna comprensión? ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión? ¿Por qué tenerte así sin ninguna comprensión? ¿Por qué tenerte así sin ninguna comprensión?